La inmigración trae consigo una serie de fenómenos psicosociales y problemáticas como abandono, orfandad emocional, vacío existencial, carencias afectivas y divorcios. Sin embargo, hay familias que en la actualidad están pasando por un proceso de duelo, ya que han perdido a un miembro de la familia por la violencia de femicidios en el extranjero y que en muchos casos se les hace difícil de superar, ya que estos pasan por diferentes fases, dijo la psicóloga Margarita Palacio. La distancia, la falta de acceso, la falta de recursos económicos para repatriar el cuerpo, que muchas veces tiene que quedar mi familiar en el extranjero, donde desconozco, donde lo enterraron y eso prácticamente vuelve mi duelo un proceso crónico. Y se convierte en un duelo que queda congelado, porque no puedo procesarlo. ¿Qué pasa con esto? Este duelo se hace prácticamente congelado porque no lo elaboro. Me quedo en la etapa de tristeza, pero no logro pasar todos los rituales que travese mi proceso, ¿verdad?, de duelo por pérdida de un familiar. No puedo estar en la vela, no puedo estar en el entierro, no puedo despedirme y todo lo vivo a la distancia. La segunda etapa prácticamente es la de rebusque o negociación. Yo empiezo a darme cuenta de que nada de lo que haga puede solucionar lo que me está afectando y puedo llegar a la frustración y a la otra etapa, que es la etapa de ira. Me siento enojada porque considero que lo que estoy viviendo es una injusticia o una agresión y no puedo solucionarlo, hasta que lo termino aceptando, pero hay familiares que no lo aceptan nunca. Y es una herida que se perpetúa en el tiempo porque cada vez que a alguien le vuelve a tocar el tema, no importa si ya pasaron 10 o 20 años, vuelve a recurrir al llanto como expresión de auxilio emocional y social. Palacio expresó que es importante la sensibilidad y solidaridad de las personas con las familias afectadas y tomar en cuenta la búsqueda de ayuda psicológica por parte de los afectados. No dejar de visitarlos ni amarlos, también el recurso espiritual, buscar ayuda espiritual donde oren juntos de manera que logren encontrar a través de la espiritualidad una canalización ante el dolor y por supuesto buscar atención psicológica, pero hasta eso muchas veces se ve limitado por la falta de recursos económicos. Entonces realmente la red de apoyo es fundamental, la familia, los amigos y los conocidos. Recientemente una nicaragüense fue decapitada por su esposo estadounidense con quien llevaba 13 meses de matrimonio.